Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Hola Margarita, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, bueno, damos allí un anticipo de lo que ibas a desarrollar, con incluso algunos invitados que estarán llegando en un ratito nada más, y que tiene que ver particularmente con los pilotos, las tripulaciones de los distintos aviones que fueron a Malvinas, algunos en la lucha cuerpo a cuerpo, digamos, por decirlo de alguna manera, y en la otra, tarea de asistencia, ¿no? Como fueron otros aviones, pero bueno, ¿por dónde comenzamos? Y empezamos por una frase que me gustó mucho una vez cuando leí que los pilotos argentinos fueron nuestros gauchos. Claro, porque se las jugaron como hacemos los argentinos siempre, ¿no? Con nada y seguimos adelante. Y ellos, por ejemplo, tenés a los aviadores del Pucará, que eran esos aviones que venían desde Entre Ríos, y volaban bajito, bajito, como el carancho, pienso, para evadir los radares de los ingleses, y entonces después se elevaban y disparaban y pegaban esos zapucay impresionantes, por eso de ahí los gauchos argentinos. ¿Por qué? Porque después de ese zapucay habían disparado contra los buques ingleses, y cuando los veían destruidos, entonces era más importante, ¿no? Era una sensación muy fuerte. Y bueno, hay una anécdota muy linda de un soldado, que está mirando cómo ese Pucará disparó y hundió al primer buque inglés, y le dice, ¡ay, se cae, se cae, se va, se va! Y el oficial al lado le pregunta, ¿quién se va, para el norte o para el sur? No, se va, pique, porque lo habían hundido. Bueno, eso es un poquito de toda esa picardía y ese trabajo de los pilotos argentinos que se la jugaron totalmente. Pero antes que estos empezaran a luchar con hato de la guerra, tenemos que hablar de los otros aviones, como el Hércules, la chanchita que aportaba y traía todos los tanques, y traía los enseres y todo lo que se necesitara para la lucha, y también del Fokker. Ese Fokker que vos estuviste la semana pasada viendo el último vuelo del Fokker F-27. Exacto, del Fokker que es como le decían allí en la base aérea número 2 de Paraná, en Entre Ríos, el hermano menor del Hércules, digamos con características similares, más pequeño, pero que de alguna manera simbolizaba eso. Cuando yo viajé en un Hércules para la semana pasada, para cubrirlo, esta actividad que era, digamos, el último vuelo del último Fokker que quedaba, ¿no? Claro. Porque hubo varios Fokkers, pero bueno, como ocurre siempre en esta parte de la historia argentina, con aquellos que se van rompiendo, va sirviendo de repuesto, y queda uno solo, se acabaron los repuestos, se acabó el Fokker. Y el último que queda, digamos, volando y que va a ir seguramente o al Museo Aeronáutico de Morón o al de Córdoba, estaban viendo. Pero a mí me quedaron muchas frases y que después me gustaría compartirlo más adelante con los invitados. Cuando hablábamos del Fokker, allí, de lo cual había muchos veteranos en esa festividad, decían, es otro veterano de Malvinas. Claro. Digamos, lo definían de esa manera. Y además era un avión, el Fokker, como el Hércules, pero fundamentalmente el Fokker porque trabajaba para el ADE, que era la línea aérea del Estado, que iba a lugares en el sur donde ningún avión comercial iba, no porque no era negocio, o por ahí sí, pero fundamentalmente porque aterriza en cualquier lado. Creo que el Hércules tiene, con una pista de 150 metros, lo detiene. Sí, no le alcanza, el Hércules es terrible. Y entonces fue abriendo camino, lo asociaban con la hermandad de la Patagonia y demás, porque iba uniendo esos lugares. Porque eran los que hacían asistencia humanitaria, nacional e internacional, y apoyaban a fuerzas de paz y también iban de seguridad, de apoyo logístico, de transporte, hacían misiones especiales, justamente donde otros no llegaban. Por eso era un transporte táctico liviano, relacionado a lo que era el Hércules. La chanchita era más pesada. Eran transportes de pasajeros, cargaban grandes paquetes, o iban a las ciudades y a poblaciones muy pequeñas, unían los centros de mayor densidad poblacional, o con los más alejados de nuestro territorio, realizando una verdadera acción comunitaria. En 1982 participaron especialmente en el puente aéreo a las Islas Malvinas. Si bien no entró en combate, como le pasó al portaaviones 25 de mayo, que tampoco entró en combate, pero sí estuvo haciendo todo un puente entre una costa y la otra. Bueno, hasta el 29 de abril estuvieron. Después ya los quitaron del medio, ya no estuvo para... solamente lo hacían en el continente. Pero en ese poco tiempo realizó 228 cruces, transportó 5.570 soldados y 816 toneladas de carga, en 1.150 horas de vuelo. A partir del 30 de abril dejó de realizar esas operaciones por órdenes superiores, pero siguió realizándolas desde el continente, transportando pasajeros y ayudándole a evacuaciones automáticas, aeronáuticas, para hacerlo más fácil. ¿Vos sabés que hay una... algo muy... ¿Vos sabés que en 1985 se encuentra un hueso, un cuerpo de un piloto de avión y con restos de uniforme en las Islas Malvinas? Entonces, había que ir a retirarlo. Y con eso fue también el Fokker. Lo retiraron en un hueso, un fémur, y cuando lograron identificar de quién había sido, los familiares pidieron que otra vez se llevara al cementerio de Darwin, donde había muerto, en Malvinas. Así que, fíjate que hasta en esa ayuda humanitaria, hasta en eso estuvo presente siempre el Fokker. Bien, bueno, seguimos charlando en un ratito, porque es interesante la historia que vamos contando, porque sin dudas la aviación en Malvinas fue fundamental, digamos, creo que así es referencia al hundimiento del Sheffield. Del Sheffield, sí. O Sheffield. A partir de allí, a partir de todo lo que ha hecho, realmente yo también veía volar la semana pasada los Pucará, allí en Entre Ríos, y ese ruido y esa velocidad que toman tan poco tiempo, y que escoltaban al Fokker, digamos. Uno veía esa imagen, y algún que otro veterano levantaba la vista y decía, estoy viendo el cielo de Malvinas, en el año 82. Fue realmente muy emotivo. Pero seguimos charlando en un ratito sobre esta cuestión puntual, que tiene que ver con la vinculación de la aviación en la guerra de Malvinas. Está con nosotros Mauricio Ceballos, que fue tripulante, ¿no?, del Fokker, está bien dicha la calificación, tripulante del Fokker, hablando con Margarita desde hace un ratito sobre los aviones de Malvinas, ¿no? Pero bueno, me gustaría que se sume Mauricio, Margarita, y que, bueno, le des el marco en tu conocimiento sobre estos temas, ¿no? No, no, de Mauricio tenemos en el museo un uniforme y hay un paracaídas. Me dice que hay dos, tenemos que buscarlo al otro. No lo encontré. Pero uno sí hay. Y él aporta mucho, incluso hay algunas fotografías donde está él en el Fokker, por eso me gustaría mucho que contara un poco esa foto, quién está al lado de él y qué era lo que hacían. El Fokker ya dijimos que era un avión de transporte táctico liviano, nada que ver con el Hércules. Claro, no. Bueno, es un avión que tiene cuatro configuraciones, es un avión carguero, es de lanzamiento paracaidista, es sanitario y es de pasajero también. Sí. O sea que tiene las cuatro configuraciones. Aunque el avión ese que volé en su oportunidad era el Tango 4-4, que ese no era carguero, pero los otros, digamos, la mayoría todos tenían, eran Tango Charlie, eran aviones también cargueros. Y, bueno, yo en abril y mayo y junio también, volé siempre con el Tango 4-4, el F-27. ¿Qué función cumplía? Auxiliar de carga. Ajá. Auxiliar de carga. ¿Y viajaban desde qué lugar hasta dónde? Bueno, en realidad, empieza esto, yo empiezo el día primero de abril, estando de turno en la terminal de carga, hacíamos de oficial de turno, y, bueno, se hizo la reunión de operaciones, como se hacía siempre en cada turno. Voy a contar, digamos, lo que pasó. Claro. El día primero, en la reunión de operaciones, el jefe de turno se dirige a mí, me dice que iba a tener mucho trabajo porque tenían que cargar todos los aviones. Había que cargar los C-130, los F-28, F-27 y algún guaraní. ¿Y usted dónde estaba? Yo estaba de turno en cargas. ¿Pero en qué base? Ahí en la primera brigada aérea. Perfecto, ahí en el Palomar. En el Palomar. Bueno, y como era mucho trabajo, iban a colaborar conmigo distintos oficiales, oficial de servicio, oficial de turno técnico, y no recuerdo quién es más, porque era mucho trabajo. Y nos manifestó que era, que no había que mencionar, no había que decir nada, pero que al otro día se iban a tomar las Malvinas. Pero que esto era top secret. No había que decir nada. Bueno, yo agarré, me fui a mi servicio y digo, voy a llamar a mi casa, porque a la noche, como era costumbre, llamaba siempre, y digo, no voy a poder llamar. Entonces, agarré, llamé a la mañana y le digo a mi señora, mira, te llamo ahora porque a la noche no voy a poder llamar, voy a tener mucho trabajo. Y me dice, ¿es cierto que mañana se toma la Malvinas? ¿Cómo? No sé nada. ¿Quién te dijo eso? No, es Radio Colonia. Radio Colonia, no, no sé nada. No sé nada. Bueno, pasó ese día, cargamos todos los aviones, salieron, despegaron después. El día 6 de abril me avisan que el día 7 tenía una carga, un vuelo carguero a Comodoro Rivadavia. Bueno, así que preparamos, cargamos el avión, vamos también a Morón, ahí cargamos ropa, cigarrillo, bueno, el avión iba a full, completo. Vamos a Comodoro Rivadavia, antes de descargar, ahí el comandante dijo, no, no descarguen todavía que voy a operaciones. Fue a operaciones y vuelve, dice, no, no descarguen, que vamos, vamos a ir a Malvinas. Así que sin descargar el avión, ahí nomás nos fuimos a Malvinas, aterrizamos a la 1 AM de la madrugada, sí, el primer aterrizaje nocturno que se hizo con F-27 y bueno, a partir de ese momento no volví acá al continente, no volví, mejor dicho, acá a Buenos Aires. Claro. Nos quedamos ahí, íbamos al continente a distintos lugares, a Comodoro, a Río Gallego, y cargamos y volvíamos a Malvinas. Se volaba día y noche. Así que bueno, y ahí hice ese trabajo del puente aéreo hasta el 30 de abril. El primero de mayo, nosotros con F-27 no fuimos más a Malvinas, únicamente los 630. Entonces hacíamos exploración y reconocimiento, o sea que 200 mil adentro del mar, íbamos paralelo al continente y la misión era identificar la flota inglesa. Claro. ¿Sí? Un radar Omega que llevaba el avión y ahí se detectaba este... ¿Dónde estaban los... Un tipo de inteligencia, claro. Claro, y había que pasar la información a tierra y se volaba muy bajito y bueno, y con larga vista, este... y sí, había 15 barcos al este y después 8 barcos estaban así en frente, hacia donde nosotros nos dirigíamos. Y tuvimos la suerte que no nos tiraron nada más. Sí, tuvimos la suerte porque lo veíamos, estaba a la vista, se veía, primero con radar, después digamos con larga vista, se veía. así que no nos dispararon. Ese fue el trabajo hasta el final de la guerra. Claro. Un barco, mejor dicho, un avión muy particular porque nos enteramos recién aquí charlando antes de empezar que del viaje que te contaba Margarita la semana pasada, el amigo también estábamos, compartíamos el vuelo. Ah, en Paraná. Exactamente, en Paraná partiendo aquí desde Palomar. ¿Qué significó ver ese avión que simbolizaba por supuesto a todos los Fokker que vuele por última vez? Ah, bueno, fue muy emocionante, ¿no? Digo, para ustedes que naturalmente fueron parte de esa historia. Y un avión de 48 años volando, más de 220.000 horas de vuelo, un avión con historia, ¿no? Con mucha historia. El Teniente Martel, que era también de Lomas, era, era, o Capitán era, El Teniente Postmorte en Capitán. ¿Él qué era? ¿Estaba en el, en un Fokker o en un Hércules? Eh, bueno, estaban, no en, no, en un Hércules. En un Hércules. Le disparan directamente a la cabina. Sí, sí, directamente. Fue realmente un crimen, ¿no? Un asesinato porque ya directamente fue. No, no, pregunto porque... Así era la guerra. Sí, bien, me gusta esa respuesta porque nos pasa muchas veces... Lo que sí fue un crimen, digamos, fue este, el hundimiento del barco. Claro. Ese barco no estaba para combatir, ese barco estaba fuera de la zona de exclusión. Claro, exacto. Claro, eso sí fue un... Pero los aviones, no, estábamos ahí en teatro operación, así que era previsible, digamos que uno salía y no sabíamos si volvíamos, ¿no? Exacto, exacto. Muchas veces en el museo de allá en Malvinas nos pasa con muchos docentes y alumnos que preguntan, pero caramba, ¿por qué fueron ustedes a la guerra? ¿No les podían decir que no? Es como que no tienen idea de lo que es estar bajo bandera, no tienen idea de lo que es una guerra y el defender a la patria. Lo que pasa es que uno toma es un trabajo, el trabajo de uno es algo natural, diría yo, ¿no? Uno no se da cuenta. Yo el primer día, un abajito, digo, bueno, acá no vuelvo y pensaba en los problemas que dejaba, en las deudas que dejaba, pero eso fue el primer día y después no se olvida. Claro. ¿Por qué no está dentro de eso? Después se olvida, es normal, es natural después. No hay problema después. Claro, lógico, es como un trabajo más diferente. Se comparte un mate, se comparte lo que hay, y bueno, teníamos frío también porque el avión, digamos, ahí a bajas temperaturas, aparte no íbamos preparados, íbamos con un buzo de vuelo y ni un pullover, nada, llevaba una campera, pero no, los pies se enfriaban, las piernas se enfriaban, los bolseguí, se enfriaban también y las piernas, claro, teníamos frío, pero bueno. Claro, porque no son aviones de pasajeros con aire acondicionado, todo, no. No tienen calefacción, pero la baja temperatura, claro, así es que no, no calentara. Claro, no da basto. Y uno estar quieto, si uno está caminando, bueno, el cuerpo entra en calor, pero estar quieto, este, el cuerpo se enfriaba. Claro. pero bueno, no nos hemos muerto, sino que... ¿Trasladaron soldados de vuelta o de ida? No, de ida hemos llevado algunos soldados, que eran pocos, casi todo era carga, éramos carga. A la vuelta, sí, bueno, el avión tocó hacer el sanitario después y hemos traído, bueno, que venían en el barco, en el barco de la Cruz Roja, creo usted, y bueno, y la mayoría... Vaya paraíso. Claro, la mayoría era, venían con los pies vendados, porque... El pie de trinchera. Claro, el pie de trinchera, es cierto usted que, se lastimaban los pies, por la misma humedad, ¿no? Claro. Claro, el estar hundidos... La gran mayoría... Después, bueno, algunos no, algunos venían también, con heridas... Más graves. Más graves, ¿no? Sí. Pero eran menos. Las enfermeras siempre decían. Claro. Sí, sí. Sí, las enfermeras siempre decían que el problema más grave de los soldados era el pie de trinchera. Claro, claro. Claro, estar hundidos en esa turba húmeda y fría tantas horas era... Sí, aunque no estuviera... Terrible. Es lo mismo, uno está sin lavarse los pies, sin tomar aire, y los pies están húmedos. Claro. Están húmedos igual. Bueno, Juan Carlos, él siempre cuenta que estuvo 45 días sin sacarse los borseguíes. Y entonces, ahí le provocó graves problemas en los pies, ¿no? De circulación y todo. Sí, también, claro, circulación, sí. Exacto. No hay buena circulación, así que... ¿Cuántos foqueros había en ese momento lleno de Malvinas? ¿Uno solo? No, eran dos aviones. Ah, dos, dos. Dos aviones que estaban permanentes. Sí, estaba yo diciéndole a Marcelo recién que alrededor de 5.000... Y después se iban algunos más... A ver, ¿cuántos había? 5.570 soldados se trasladaron en los Fokers, según lo que estuve averiguando. Está bien, bueno. No, no, yo no trasladé este... ¿Tantos no? No, no, casi todo carga. Entonces fueron en el otro. Casi toda carga, carga, sí. Y, digamos, este... el Fokers tiene esa historia que hablaban la semana pasada allá en Paraná, más allá de Malvinas, este, esa historia tan particular con el sur del país, ¿no? Porque llegaban a lugares donde obviamente otros aviones no llegaban y de alguna manera eran esperados, este, con mucha ansiedad como aquel que espera el tren cuando en aquella época también o más atrás en el tiempo llegaba a un pueblo y traía provisiones, traía alimentos, traía medicamentos. porque, claro, el avión F-27 como el F-28 cumplía una función social también en los vuelos del ADE. Este, claro, había lugares, pistas de tierra que no aterrizaba nadie, únicamente el F-27 aterrizaba ahí. Entonces, claro, era esperado. Este, sí, era así nomás. Bueno, ¿y hay un avión que reemplace esos aviones hoy? No, no, no. Ahora la cosa se mueve de otra manera. Hablando ahí, este, con un brigadier que se acercó a saludar, este, le dije que estaba muy bueno esto y que si de vuelta iba a haber otra, otro Agapa. Me dijo, sí, el año que viene se dan de baja y se los F-28. ¿Cómo? Sí, se desprograma los F-28. No me digas. Pero, ¿se compraron nuevos? No, no se compró nada. Y el año siguiente, después, se desprograman los A-4B. Bueno, no dije más nada, me callé la boca. Bueno, vos sabés que yo hablaba con un par de pilotos de los que hicieron ese último vuelo pero tripulándolo, ¿no? Sí. Y yo, en broma, porque fue muy emotivo, bajaron del avión llorando, ¿no? Sí, sí. Y después que aflojó, que pasaron las horas y que tuvimos una larga espera también acá con el amigo para volver, casi como de 7-8 horas. Estuvimos más esperando el avión de vuelta que el acto de sí, ¿no? sí, de verdad. Ya entré más de broma y de confianza y le digo, pero ustedes son tipos fuertes, viejos, ¿cómo lloran tanto? ¿Cómo para hacerle una broma? Y me dijo, ¿sabés por qué lloramos? Porque nos quedamos todos sin laburo. Claro, eso es fuerte. O sea, no es que nos van a echar, pero se quedan sin funciones y debe ser muy difícil, ¿no? Para alguien que ha piloteado, que ha volado los aviones, ir a un hangar, crucerse de brazos y tomar mate. Aparte, pierde la habilitación. Claro. Primer tema. Claro. Pierde la habilitación porque hay horas mensuales que hay que hacer y, bueno, no hay avión. Ya con los que hay, serían muy pocos, deben ser los que están volando. Muy poca cantidad de pilotos. Me decía este hombre que no recuerdo bien en qué época, pero sí hablando ya en democracia, ¿no? Habló muy bien de Alfonsín en relación a la vinculación que tenía de los últimos presidentes de los presidentes de la democracia quien de alguna manera, digamos, tenía un poco una visión más de compromiso con las fuerzas armadas en general, pero particularmente con la fuerza aérea. En un momento había 600 aviones que tenía, al menos me contaba este hombre de la brigada 2 allá de Paraná. 600 aviones a disposición de la fuerza aérea. Hoy, por supuesto, que no llegamos, no sé si a la mitad, pero... No, ¿qué mitad? Ni siquiera, claro. No, no, se cuentan ahí... Claro. Hay algunos de los Pucará, pero el Pucará es un avión de entrenamiento, no sirve para otra cosa. Un avión de entrenamiento. Vuela despacio, o sea que no... Es para los pilotos que egresan, bueno, algunos que... Y los nuevos, la nueva gente que empiezan a volar esos aviones, Claro, claro. Seguimos hablando en un ratito con Margarita Casas, por supuesto, que nos va guiando en esta charla, que nos ha traído como invitado a Mauricio Ceballos, tripulante del Fokker, y estamos hablando un poco de la aviación en general durante la Guerra de Malvinas. Seguimos charlando, seguimos conociendo anécdotas en la invitación que tenemos con Mauricio Ceballos, que nos va contando un poco cómo fue la Guerra de Malvinas desde el Fokker, ni más ni menos, ¿no? Obvio, y recién nos estaba comentando, así que me gustaría que lo vuelva a contar, porque, claro, es también un poco lo que te decía, que no teníamos tanta técnica, técnico, no había, como ahora, tanto radar y tanta cosa, era muy pobre realmente, ahora es otra forma de comunicarse, comunicarse, otra forma de volver las cosas, entonces, todo más campechano, más gauchito era todo. A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, no voy a dar nombres, pero íbamos hacia hacia el sur, volando hacia el sur, cuando en el radar llevábamos un radar omega, que es un poco más grande, más grande que un GPS, y ahí se ve un eco, un eco era un puntito, ese punto significaba un barco, y bueno, miramos todo, seguimos volando, aparece otro punto más, y se sumaron ocho después, después de unos minutos. Entonces, nos seguimos acercando, y faltaban todavía varias millas para llegar al punto donde teníamos que virar hacia el continente, y hasta que con larga vista logramos ver los barcos. Entonces, como volábamos con tripulación reforzada, iban dos pilotos en el puesto, y uno iba al lado mío, que era también comandante del avión, y bueno, entonces le dice, este hombre le dice al comandante que iba adelante, le dice, señor, rajemos que nos van a tirar, nos van a bajar, y el comandante dijo, no, tenemos que seguir hasta tal punto, y no vamos a virar hasta que no lleguemos ahí. Bueno, entonces, bueno, yo por supuesto no abría la boca, pero el mayor se arrima a mí y me dice, está loco, ¿quién quiere una medalla después de muerto? Pero bueno, había que callarse la orden. La orden era máxima. Sí, él iba al mando de la nave. Bueno, nos acercamos tanto que ya después con la regabista se veía, aparte, el primero de los barcos que estaba, digamos, de espalda hacia nosotros empezó a virar y se veía la estela de agua como se acomodaba para un combate, diría yo. Pero llegamos al punto que teníamos que ir hacia el continente y nos fuimos y bueno, tuvimos suerte de que no nos tiraran. Pero bueno, esa fue una anécdota que no me olvido jamás porque es algo que nos pasó. ¿Y cómo se comunicaban, por ejemplo, ustedes vieron los ocho puntos, ya después con la regabista divisaron los ocho barcos. ¿Era inmediata la información que reciben en la tierra desde arriba del avión? Inmediata. Ustedes de allí se comunicaban. Había que pasar la información, la ubicación. Ahí en el radar marca las coordenadas, marca la ubicación. Entonces, en tierra después saben dónde está la flota y dónde tienen que atacar. Esa es la función. Claro. Marcar, digamos, las coordenadas. Sí, porque había aparatos de comunicación que eran muy antiguos. Estamos hablando del 82 y la mayoría eran de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. O sea, no teníamos. Así que era a ponchazo. Cuando yo les decía hoy, los pilotos argentinos fueron nuestros gauchos, porque realmente se jugaron la vida a todo. Sí, sí. Realmente fue eso. Y luchábamos contra la Task Force, o sea, era la armada más importante del mundo, la que tenía más fuerza. Y así todo, se le unieron más del 42% de los barcos. Sí. O sea, se luchó, se luchó y con fuerza. Y hoy leía también la cantidad de ingleses que murieron en esta guerra. Y no es porque uno va a decir ganamos 2 a 0, perdimos... No. Pero fueron más de mil soldados ingleses. Y la diferencia era que esto fue en poco más de... en poco tiempo. En poco tiempo, porque ellos tuvieron guerras, digamos que fueron prolongadas, tuvieron la misma cantidad mejor de muertos, pero en 2 años o en 3 años. Esto no. No. Esto fue. Entonces la mayor pérdida tuvieron con Argentina. Y cuando nosotros decimos que los argentinos somos Atala con alambre y un cacho de cinta scotch, es cierto. Nosotros en los trabajos nos cuesta mucho porque nunca tenemos el presupuesto para poder solucionar las cosas. Imagínense en la guerra que de golpe está viendo un teniente que se está acercando un buque a la costa y no tenían cómo dispararle y ve que está la metralleta de un pucará que había caído. Entonces con otros soldados vieron un tractor, montaron la metralladora del pucará, la montaron sobre el tractor y con eso dispararon. y la usaron hasta el último momento. Cuando se retiran las tropas, cuando se finaliza el conflicto y se retiran las tropas, se llevan a Inglaterra ese tractor con esa metralladora pucará porque el ingenio argentino fue muy grande. Bueno, voy a comentar algo que pasó ahí en Treleu. De acá llevaron torpedos, torpedos del año 48. los llevaron allá, se le hicieron enganches, los colgaron de un pucará y empezaron a practicar de tirarlo. Con un helicóptero que iba a traer se iba fijando que era el jefe. Bueno, el primero que tiraron al caer al agua se partió por la mitad. Entonces agarraron porque cayó mal. le hicieron en la cola le hicieron una saleta con madera balsa redonda ¿no? Y después volvieron a tirar y ahí contaba el bueno, no voy a decir la jerarquía del oficial que este el torpedo cayó bien y siguió como mil metros debajo del agua visualmente lo veían hasta que después cuando perdió velocidad dio unos tumbos y se hundió. Lo que yo no sé si eso lo llegaban a utilizar no sé no creo pero bueno pero que se pero el ingenio argentino siempre estuvo pero que se hacía se hacía o sea que se tuvo la intención y que se tenían pocos no sé si se llevó la práctica eso no se escuchó pero bueno pero bueno era así era así la lucha era así incluso creo que había muy pocos exocet para tirar y este y los iban tratando pero les hundieron cualquier cantidad de barcos con eso creo que había cuatro nada más una cosa así no era te das cuenta que fue una guerra realmente los superetendares te despegaron después de Trelew y la cobertura si le hicieron los A4B iba uno o dos superetendar y cuatro A4B haciéndole la cobertura para que pudieran después escapar y todo ustedes incluso o sea que los A4B los superetendas de Marina y los A4B de Fuerza Aérea cuando vemos el avión que va proveyendo de combustible a los otros aviones ¿era el Fokker el que lo no? no 630 ah preparado para eso claro claro que podían cargar en el aire interesante ¿no? porque uno empieza a recrear toda esta historia y me imagino que en encuentros como el que estuvieron la semana pasada esas anécdotas se habrán reproducido ¿no? porque como usted tenía una el otro tenía otra y así este se encontró con algún jefe se encontró con algún compañero sí, por supuesto sí, a los abrazos aparte a veces pasan años que uno no se ve ¿no? es algo muy lindo algo muy lindo y si usted tiene que recordar a la guerra de Malvinas ¿cómo la recuerda? como lo contó recién como casi un trabajo es un trabajo no, no uno no uno no se da cuenta este que después por eso digo el primer día este pensaba digamos que no volvía pero fue el primer día después ya de eso ya después es normal este uno comparte un mate y va charlando hablando este mirando este los barcos que había abajo porque había mucha cantidad de barcos cargueros estaban parados que no sabían por qué motivo estaban ahí o sea que qué función cumplían pero bueno después un compañero mío que iba en otro F-27 contó que ya falleció hace unos años que iban a aterrizaje cerca ya de de la costa no sé cuánto 300 500 metros no sé más más posiblemente y dice que miró hacia abajo y ve una torreta ve un submarino que se sumerge la villa al comandante este porque no había ningún submarino argentino estaban todos en Puerto Seco salieron de ahí creo que de Trelew dos helicópteros a buscarlo con bomba de profundidad pero no no vieron nada pero mi compañero lo vio era un submarino que ya estaba tan cerca de la costa que estaba cerca de la costa si si estaba cerca de la costa en submarino que también por supuesto no pudo apreciar la cantidad de está bien pero violando obviamente el área de conflicto claro lo vio lo vio yo creo que si a ver capaz que estoy diciendo algo fuera de lugar pero si los ingleses hubiesen querido hubiesen llegado al territorio si indudablemente también leí una revista en esa época ahí en Río Gallego creo una revista americana y decía la OTAN no puede permitir que un país desconocido como Argentina le fuera a crear un problema a una potencia mundial como Inglaterra que tenían que apoyar a Inglaterra la OTAN no podían permitir y así fue eso por eso estábamos luchando contra la OTAN contra las fuerzas más grandes y eso fue un poco una gran locura pero una gran amor a la patria no, no fue locura eso había que aparte yo me acuerdo bien Argentina antes de hacer lo que hizo le levantaron el pulgar allá al presidente norteamericano esto fue así por supuesto pero después después bueno cambió todo por más que vino originalmente Estados Unidos nos apoyaba digamos si no a lo mejor no pero dijeron bueno tomen pero no maten a nadie tomen pero que sea pacífico tomen posición pero que no haya muerte pero después ya no les combino porque obviamente iba a estar a favor con Inglaterra por eso que a ver Argentina no se iba a combatir se iba a tomar tomar posesión nada más que eso había que tomar posesión cuando acá el gobierno se dio cuenta de que no de que se venía a Inglaterra empezaron a mandar armamento claro empezaron a mandar armamento este porque si hubiera sido distinto se hubiera mandado un barco lleno de armamento y dicho ya está un solo barco significaba 100, 630 pero no fue así no era para eso no pero fue fue realmente este no sabía nuestra pienso ¿no? pero lo que pasa es que como dice Marechal uno el amor a la patria la lleva en las entrañas y duelen en las entrañas duelen en el costado ¿no? o sea esa pasión que nos han enseñado desde chicos lo que es Malvinas bueno siguió y es es ese dolor en el alma y en las entrañas que nos lleva encima ¿no? claro esta es así bueno bueno una interesante charla ¿no Marga? si suave estuvimos hoy ahí estuvimos ahí hablando de anécdotas y de cosas que fueron sucediendo con Mauricio Ceballos un poco en la introducción que hacía Margarita más temprano sobre los vuelos en Malvinas sobre la participación de la fuerza aérea en la guerra de Malvinas así que bueno obviamente agradecerle haber venido hasta la radio por nada charlar un poquito sobre estos temas muy amable gracias Marga como siempre gracias Marcia Marcia y luego con Mauricio Ceballos